Amigos, muy buenas tardes, ya saben, la cámara viejera de la Mastregón Amex entrevistando a los Mastregones. Hoy estoy aquí en Texas y bueno, tengo a una personalidad muy importante, a RACALiente, que es Apaxingán, Michoacán. ¿Y él es? Roberto Sánchez. Roberto Sánchez, tenía que ser Sánchez, sí señor. Bueno, mejor conocido como el Charro de Apaxingán, pues tiene mucho de qué hablar, es cantante, es compositor, entrena caballos, bailadores, es jinete. Platíquenos mejor ustedes quién es Roberto Sánchez. Bueno, antes que nada te voy a decir lo que toda la gente sabe. Yo fui la primera persona en traer los caballos bailadores a Austin. Hace 20 años no existía ningún caballo bailador, yo fui el primero en traer mis caballos bailadores de mi Michoacán querido. ¡Puro Michoacán! Y además fui el primero en traer un caballo español aquí a Austin. ¡Qué padre! Sí, y este, pues todos estos años me han mantenido unos caballos, ese es mi vicio, es herencia de mi padre. Mi padre fue de caballos bailadores y es lo que he sido toda mi vida. Muy bien, bueno, además tiene aquí un lugar muy hermoso, especial para los eventos, para poder disfrutar de este evento, de ver bailar un caballo fino y fregoso. ¿Cómo se llama aquí Rancho La Quinta? Platíquenos qué tiene aquí para la gente que no lo conoce. Bueno, pues más que nada, la mayoría de la gente ya conoce aquí Rancho La Quinta, aquí hacemos eventos, hacemos roping, hacemos hasta garipeos. Pero mi fuerte son los concursos de caballos bailadores. Así como miran, la arena han entrado hasta 150 caballos al competidor. Vienen de todo el estado de Texas, han venido de Dallas, Houston, de todas partes. ¡Qué padre! Tenemos que estar presentes con la Cámara Viajera de la Mastro de Unamex en uno de esos eventos para llevar a nuestra tierra a Michoacán, pues todo lo que usted está viniendo, realizando, señor Roberto Sánchez. ¡Sí, señor! Gracias, sí, muchas gracias. Bueno, no, 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 todavía no se despide, espérese, porque además de saber bailar caballos, él es cantautor, también le gusta cantar, le gusta escribir. Platíquenos de esto, ¿cuándo inició? Bueno, hubo un tiempo que me dediqué a la música, unos cuantos añitos, pero me cansé, estoy viejo ya. Y me retiré, pero aún me gusta la música. Ya no me dedico a eso, mi negocio ya no es la música, pero aún así me encanta. No puedo estar aquí un día sin tener música. Cantar o tocar o me gusta tocar la tuba. ¡Ah, miren! Y este, la música es mi pasión. Muy bien, ¿y conoces los caballos desde que estaba en Michoacán ya se dedicaba a esto? Sí, desde que era un niño, mi padre me trajo a Estados Unidos cuando tenía 16 años. Pero ya desde muy chiquito vi a mi padre ser bailarino de los caballos en Michoacán. ¿Sus hijos siguen la... Mis hijos no, porque nomás tengo uno, ya es octubre y casi ni lo miro, se la viven por ahí en Italia, pero... Bueno, pues le mandamos saludos a sus hijos, a su hijo, a su esposa y a toda la familia del señor Roberto. Pero queremos escuchar una cancioncita, don Roberto. ¿Nos deleita conmigo? Claro, una cancioncita que compuse hace un tempestito para ti. Ah, muchísimas gracias. Te voy a cantarle una cancioncita aquí a mi paisana, que le compuse a toda esa gente, como el Tigre, que ya anda rumbo a los 50 y todavía le gustan las de 25. ¡Válgame Dios! Aquí ya no, ¿verdad? Bueno, menos a mí. Bueno. Esta cancioncita se la compuse a todos esos hombres que ya han rumbo a los 50 y que aún les gustan las jovencitas. Digo, en un lenguaje más vulgar es para todos aquellos que les nombran por ahí mi tierra viejos rabos verdes. Oiga, entonces estamos bien. 50 y 25. ¡Ah! Bueno, esta cancioncita la compuse y basada en mí, se llama Mi Corazón y yo porque está hablando de mí mismo y mi corazón. Mi amigo el que habla de la canción es mi propio corazón. Echale Tigre, música master. ¡Ay, qué, 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 qué! Ando muy desesperado, no encuentro una solución. Para ayudar a mi amigo en un centrado de razón. Yo ya le dije mil veces que su tiempo ya pasó. El viejo me está sonriente Que estoy lleno de complejos Que en el amor no hay edad Aunque son grandes los riesgos De que se muerde Igual se enamore un viejo Lo que me acaba de hacer Eso si es para morirme Se acaba de enamorar De un amor imposible No niego que es muy atuosa Su carita es tan sensible Hoy nomás para todos los amigos que hablan Rumo a Inglaterra Aún les gustan las de 25 cabrones Mi vida sin martillo Por necio y no hacerme caso Nomás de una caraposa Llegué en sus brazos Y les quieras que de mí No me adueven los dos brazos Yo ya rumbo a los cincuenta Ella en los veintiséis Ya puso a sus pies mi vida Y yo ya no sé qué hacer Siento que un poco loco Al ver sus ojos caber Siempre hay que andar con cuidado En las cosas del amor Es muy bonito si te amas Pero a veces traidor Mire lo que ha pasado Con mi corazón y yo Ahí está la paisana querida ¡Bravo! Muchísimas gracias Qué bonito se siente Por ser recibida por el paisano Qué bonito Muchísimas gracias Para que vean mi gente De Paxingán De Tierra Caliente Que los paisanos se sienten Y con orgullo Lo presumimos Que viva Tierra Caliente Y que viva Michoacán Hasta la próxima ¡Gracias!